Seguimos con la música, seguimos con el ambiente, vamos a complacer con estos rancheritos Se llama El Florero con los Chavos Flores de tu florero son como tu de bonita Pero que bonito huele en medio de tus manitas, en medio de tus manitas, pero que bonito huele Primero compro el florero, después lo llené de flores Como han llorado mis ojos por no tener tus amores, por no tener tus amores, como han llorado mis ojos Flores rojas, flores blancas, traigo para tu florero Si te gusta dame un beso, que de tu boquita quiero, que de tu boquita quiero, si te gusta dame un beso Somos los Chavos Chiquititas Por encima de las flores corren botas del rocío Todo lo hermoso que tienes, corazón dime, que es mío, corazón dime, que es mío, todo lo hermoso que tienes Flores rojas, flores blancas, que traigo para tu florero Flores rojas, flores blancas, que traigo para tu florero Flores rojas, flores blancas, que traigo para tu florero